Britney Spears es denunciada por una empleada doméstica que la acusa de agresión. ¡Jesus Christ! La cantante está siendo investigada por un delito menor en un incidente ocurrido el pasado lunes en Ventura, California, por una supuesta disputa que se produjo aparentemente por un teléfono móvil. Sin embargo, Britney no parece muy preocupada, pues ayer volvió a subir varias fotos en Topless, que desataron todo tipo de comentarios. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.